Tengo frío Tengo frío Vengo bien protegido Hola a todos, bienvenidos a Mindsurf Un programa hecho por psiconautas, para psiconautas Yo soy Regina, estoy aquí con mi compañero Ibra Y hoy tenemos la fortuna de tener a una gran invitada La fundadora de Mindsurf, Karina Malpica Una psicóloga, investigadora, activista y psiconauta mexicana Sí, directora fundadora de Mindsurf De tú Pues sí, sí, digamos que Karina es un personaje que si estás metido en la psiconáutica En algún momento en tus investigaciones te tienes que encontrar con las cosas que ha hecho Karina y Mindsurf En parte es la razón por la que estamos acá nosotros Exacto Muchas gracias por estar aquí Gracias Sí Y hoy, el tema de hoy es la microdosis con psicodélicos Entonces, bueno, bienvenida Karina Gracias Queremos empezar hablando sobre qué es la microdosis con psicodélicos Con qué psicodélicos se hacen microdosis Para qué se usan Usos médicos, usos recreativos Y también dejarle mucho al público Para qué lo pueden utilizar Para qué no lo pueden utilizar Cómo utilizarlo ¿Cuándo sí, cuándo no? Sí, creo que hoy las microdosis están creciendo en popularidad De hecho, hoy se inició una investigación En la Universidad de Oakland Sí, hace un par de días Fue el primer estudio con microdosis de LCD Es algo que definitivamente se está invirtiendo bastante En muchos universos alrededor del mundo Entonces, pues sí, para informar a nuestro público sobre esto Entonces, ¿qué nos puedes decir? Así, lo más básico, ¿qué son las microdosis? Lo más básico es felicidades a ustedes por este programa Y por sostenerlo hasta ahora Y porque yo creo que va a crecer muchísimo a partir de hoy Necesitamos el bautizo por la fundadora Eso es verdad Y nos queríamos esperar a que agarrara ahí Como que agarrara un poco de sustancia antes de invitarte Pero no, la verdad es que sí, sí, queremos No, la verdad es un gran logro Y pues por lo que yo he visto La gente que están invitando, excelente Y están haciendo una gran labor Y están engrandeciendo a Mindsurf Así es que primero, muchísimas gracias a los dos No, gracias a ti, Kari Gracias Y creo que podría decir que mucho de este programa también pasó Para mí, ya lo contaremos después Pero gracias a las microdosis Gracias a entrar un poco más en la magia de las cosas Como en todos los días Y toparte con esta sincronicidad Y todo lo que empieza a suceder Cuando como que empiezas a vibrar de otra manera Mucho utilizando estas herramientas Entonces, no sé Gracias a las microdosis Gracias a Kari Es que es interesante, ¿no? Porque casi siempre cuando hablamos de uso de psicodélicos Siempre lo pensamos en un momento aparte O sea, tienes tu vida cotidiana Y por la noche la ceremonia O al día siguiente temprano tu toma, etcétera Pero bueno, entonces cuéntanos, Kari Bueno, pues para quien no sabe nada, nada sobre el tema Lo primero es decirles que una microdosis Es la décima parte de una dosis activa De cualquier psicodélico Normalmente Que tú te quieras meter en el cuerpo Pero de una forma que te permita ser funcional En tu vida diaria, ¿no? Entonces, precisamente lo que decía Ibra Cuando vas a hacer una ceremonia O vas a hacer un viaje Pues tienes que tener un momento Y un espacio adecuado En el que solo estés para eso, ¿no? Y por más maravilloso y fantástico que sea Y a todos los psiconautas que están escuchando Nos encanta No siempre se puede hacer eso Porque pues hay que trabajar y esas cosas, ¿no? Y esas cosas ¿Cuál puede ser la solución? Si no, ¿cómo vas a tener tus microdosis? Exacto Y entonces, justo para eso Pues se empezó a investigar Con esto de la microdosis Para utilizarlo en creatividad En temas de creatividad Sobre todo, pues justo Todo lo que tiene que ver con internet Y los creadores de internet Básicamente, pues son gente que se microdosifica Hay rollo Silicon Valley Los californianos Exacto Entonces empezó por ahí Por el tema de ¿Cómo yo puedo utilizar esta gran herramienta? Pero en mi trabajo En cosas muy prácticas, ¿no? Y entonces se divide la toma En diez partes Y esas partes O sea, el protocolo adecuado Para usarlo Y establecido Es que el día uno Te la tomas El día dos No tomas nada Y el día tres tampoco Y el día cuatro Nuevamente empiezas con tu segundo décimo Otros dos días sin nada Y el siguiente día tu tercer décimo Y así hasta que te acabas Tus diez partes, ¿no? Y luego, pues haces una recapitulación De qué ha pasado contigo Claro Durante ese tiempo Que pues es básicamente un mes Si lo hiciste realmente a tiempo Y ya ves si te sirve o no Y si quieres investigar con otra cosa O de otra manera, ¿no? Porque nosotros lanzamos justamente El año pasado En el Círculo de Estudios Psiconáuticos De Mindsor Una investigación al respecto Porque nos gusta microdosificarnos Entonces decimos Vamos a ver Pues con qué Y qué puede ser mejor Y exactamente Cómo está el asunto Y entonces lanzamos una encuesta Para que cada quien Que haya tenido una experiencia al respecto La responda Y nos dé más ideas Entonces Pues justo les voy a comentar Unos datos básicos De lo que ya tenemos Y el cincuenta por ciento De la gente Que contestó la encuesta Decidió utilizar LSD Es como Con lo más típico Que utiliza la gente Pero ahí Yo veo una desventaja Y es Que primero Encuentres un buen L Claro Entonces Y segundo La presentación O sea En bloter En cartones Pues se dificulta mucho Una dosificación En décimas partes Lo ideal es tener Y asegurarte De que te están dando Lo que Claro Sobre todo En estos tiempos En los que Es un tema muy importante Para la comunidad psiconáutica De todo el tema De la reducción de daños O sea Como Muchas veces Como producto del mercado negro Se sustituyen sustancias Y entonces Tú crees Que estás tomando LSD Pero no es LSD Entonces tienes una mala experiencia Y culpas al LSD Pero no O dices No la microdosis No me va Pero pues es que Tu L no estaba buena Exacto Exacto Porque la gente Tiene que saber eso Que lo que vas a esperar De una microdosis No tiene mucho que ver Con una dosis heroica Aún sea de la misma sustancia Se utilizan Para cuestiones distintas Por lo tanto El lugar Desde donde Te relacionas Con la sustancia También cambia De una situación A otra Si entonces Lo que le estamos hablando Ahorita es como Digamos La versión oficial De como debiera de ser Primero tendrías que tener Una buena sustancia Ya testeada Y que además Si te gusta Y te sientes bien Con ella Pues también tengas Un suministro Suficiente Para continuar El asunto Porque si no Nada más Vas a tener Una gran experiencia Un mes Y luego ya Entonces Este va Contraproducente Si te vas a quedar Ahí deseando Más Aunque hay que desearte Ajá Entonces eso Primero Asegurarse De que tu L Sea L Y que Pues justo Tengas un buen Suministro Dado el caso Otra sugerencia Para mí Es Si no encuentras L Si los divinan Hongos No y de hecho Tampoco De hecho A mí me gusta más Mescalina Exacto Exacto ¿Cuáles has notado? O sea según los reportes De estas personas Incluso podemos hablar De nuestra propia experiencia ¿Cuál dirías Que es como la La principal diferencia O algunas de las diferencias De hacer la microdosis Con L o con Silasimil? Bueno y hay otra cosa También que yo uso Que es El San Pedro Ah El microdosis Ajá Mescalina Entonces Depende para qué cosa Yo recomendaría Una u otra Podrías dar Ejemplos Como para esto Esto Para esto Aquello Ajá Exacto Haz de cuenta Por ejemplo Si llega alguien A mi consulta Como soy psicóloga Entonces A veces llega gente Que es muy optimista Y que De momento Tiene alguna crisis Por alguna Causa Y está deprimida Entonces es un factor externo Digamos Depresión social Porque hay algo Que lo genera No endógena No orgánica Y ahí Justamente El San Pedro Es como el campeón Porque saca a la gente Así De cualquier depresión Que sea eso Externo Y entonces Justo abre Hablando un poco Tema chakras Que no sé si lo han visto Por acá No hemos hablado directamente Pero bueno Digamos Pues para tener Así como Algunos paradigmas El sexto chakra Justamente es lo que te permite La visión Y justo El San Pedro Y otros Entéógenos Abren ese sexto chakra Y cosas que no habías visto Las puedes ver con claridad Entonces justo Cuando estás en una depresión Lo que tienes es una nube negra Rondándote Y casi literalmente Y puedes tener Cerrado aquí El sexto chakra Y eso simplemente Te lo abre Y entonces ya ves Otros caminos Que no habías visto Y recuperas ahí Lo que tú eres Si eres esto Una persona optimista Que no está deprimida Todo el tiempo Entonces Hay una pregunta A partir de como Cuántas tomas Se empieza a notar Como una Una diferencia Desde la primera O dirías que con el tiempo Como que va agarrando vuelo Este Cómo funciona Digo yo sé mi experiencia Pero no sé Ah es que también justo Yo estaba hablando De la microdosis de LSD Y primero dije Cómo tomar eso Pero la microdosis De San Pedro Es diferente Entonces aquí Pues son cápsulas Y te tomas Una cápsula La primera noche Dos la segunda Tres la tercera Y a partir del tercer día Tres cada noche Hasta que termines Veintiún días Y eso ya es Toda la terapia O sea En la de San Pedro No hay días De descanso No Tendrá que ver Que la farmacología Del San Pedro Es como más Amfetaminosa Que triptamínica Por ejemplo Está más emparentado Con las anfetaminas Que con las triptaminas Exacto Sí Yo creo que sí Yo básicamente lo hago Porque así me lo enseñaron En Perú ¿Aprendiste con algún chamán eso? Esa técnica específica Ajá Sí Con un maestro Que también es psicólogo Ok Y él la utiliza de esa forma Y entonces Yo lo Lo probé a ella también En Perú Y dije Guau Esto es una maravilla Porque Lo notas muy Rápido El cambio ¿No? Entonces dije Está perfecto Para terapia Y así es como lo he usado Y lo recomiendo así Y además No está prohibido ¿No? Porque pues nadie sabe bien Qué cosa es el San Pedro Sí, sí Está Ahí en un área Bueno, pero hay que hacer Un pie de página ¿No? Hablamos del cactus Que se encuentra mayormente En Sudamérica Muy emparentado Químicamente Con el peyote Con el jikuri Exacto Es el primo peruano El primo peruano Del peyote Exactamente Bueno Recapitulando un poco Podríamos decir Que la microdosis de San Pedro La recomiendas Para casos De depresión Mientras que Por decirlo de alguna forma El LCD quizás Sería más enfocado Como en Creatividad ¿O qué dirías tú? Pues yo diría Depresión social O sea, cuando tu factor Es externo Ok Ok Porque luego Habemos otros que tenemos Depresiones orgánicas Que es otro rollo Ok Y para eso Yo intenté usarlo para eso Y no me ha servido Ninguna Ok Sí, eso es Claro Se trata más bien como De generar tu De cambiar tu química Y no estar dependiendo De Ajá De modificarla Entonces O sea, lo que más sirve Que no te saca Pero sí te sirve bastante Para la depresión orgánica Es la Justamente los hongos ¿No? Entonces ahí Sí, cuando ya es otro tipo De depresión Ahí sí recomiendo hongos Ok ¿Y qué es lo que hacen los hongos? Y los hongos sí los hacemos Justo de la manera Que el LCD Igualmente Cada tercer día Cada tercer día Y dividir la La cantidad total en 10 En 10 ¿Y por qué ¿Por qué es que funcionan? Digo, para nuestro público ¿Qué es lo que están haciendo? Pues Básicamente Están alimentando Nuestro Sistema Neuronal ¿No? Pero con Unas dosis muy pequeñas Que hacen que Esto se llama como El término exacto Es Subperceptual Que tu percepción No varíe Para que puedas ser funcional En el mundo Entonces Por eso precisamente Es tan importante Que tu décimo Sí sea un décimo Porque si un día Te tomaste un décimo Pero al otro día Ya es como tres partes Ajá Ahí ese día Y estás en el trabajo Con tres partes Ya es demasiado Y ya No, yo también he visto Luego personas Que dicen No, pues estoy probando Microdosis de LCD Y pues ¿Cuánto es tu microdosis? Pues un cuartito No, entonces Ya es microdosis No, y sí O sea, a mí sí me pasó Que cuando las empecé A probar O sea, también eso Yo creo que es importante La primera vez que tomas La microdosis Creo que es un día Que tienes que estar En tu casa Que sabes que no vas a tener Que responder rápidamente algo Estás en el trabajo Digo, se puede poner muy bien Yo también tenía experiencias De amigos Sobre todo Que lo prueban Y están en una cita Están en el trabajo O así Y les va bien ¿No? O sea, la pueden ahí Safear Pero creo que idealmente Mejor estar en tu casa Porque si yo estaba así De esto no es súperceptual O sea, esto me está cayendo Lo estoy sintiendo Porque Ajá, ese es un tema Yo soy sensible Sí, por eso es que yo también Pero es bonito Digo que es la décima parte De tu dosis activa No de X dosis de X persona O que casi siempre Lamentablemente se estandariza O sea, es porque es muy difícil Que alguien sepa Cuál es su dosis activa Entonces Ajá Teóricamente tú ya debes de saber Cuál es tu dosis activa De lo que quieres Microdosificarte después Sí Entonces tienes que explorar Muchachos son responsables Hay que hacer una tarea Sí, esperamos los comentarios Con sus dosis activas Aquí ya es No, y bueno, interesante saber Que justo Es muy interesante este programa Porque creo que la mitad Por Desde que empezamos Con el radio También la mitad Del público No tiene idea Pero tiene mucha curiosidad ¿No? Entonces por eso También me voy a ver muy básica En muchas preguntas Porque sé que muchas personas Están interesadas Como Así como por Primera vez Y así como ¿De qué es eso? ¿No? Y una de las preguntas Que me hacen mucho Sobre todo con los hongos Es ¿Hay diferencia Entre que me digan Que son Cubensis O son cualquier Otro tipo de hongo? ¿Hay diferencia O no? ¿Qué puedes responder? Sí Sí, sí hay Sí hay una diferencia Pero Pues justo Solo un psiconauta Experimentado Nota esas diferencias Porque Si es la primera vez Que vas a tomar algo Realmente te da igual Que tipo de hongo sea Exacto Entonces la cosa es Bueno digamos La dosis estandarizada Sería entre 2 gramos Y 2.5 gramos De hongos deshidratados Y molidos Porque si no lo mueles Si no lo pesas exactamente Cada parte del hongo Tiene una concentración diferente Entonces si te tocó hoy De la cabecita Y ayer del piecito Ya no es lo mismo Claro Entonces tienes que realmente Pulverizarlo bien Y revolverlo bien Antes de encapsularlo O no sé Como te lo quieras tomar Hay gente que se lo toma en miel A mí me recomendaban mucho Hacer té Y ponerlo en hielos Entonces cada hielo Sería una dosis Y el hielo ya lo pones Adentro de agua caliente Se derrite Y bueno Yo he encontrado que Porque yo soy muy sensible De la panza Muy 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 Entonces Aunque sea la microdosis Me callaba Sentía el efecto Y con hongo Digo con té No Con té no Lo siento Lo siento muy tranquilo Entonces también es otro Otro método Por ahí Dentro de De muchos Sí Pero ahí ya tenemos justo Dos reacciones diferentes ¿No? Porque tienes el hongo Simple y luego Tienes una congelación De la mezcalina Y luego si lo calientas Ahí tienes ya Otra reacción Diferente ¿No? Entonces Pues está bien Sí Porque tú Sí Se siente bien diferente Como consumir Sí Cuando la comarihuana Cuando te la comes O lo fumas Es diferente Se siente Es nada que ver Una con la otra Pero también está interesante Explorarlo O sea Estuve explorando un tiempo Con esos hielos Y fue Estuvo muy bien A mí me No sé Me hizo algo especial Me curó mucho también De la panza O sea como que Porque estaba haciendo La microdosis Y ya estaba medio revuelta Y si alguien tiene problemas De digestión Recomiendo En general Para el consumo de hongos Los tés Es algo maravilloso Pues justo me hiciste Recordar de otra cosa Que es Microdosis de marihuana Que casi nadie lo hace Es pedir demasiado Pero justamente Si dices que hay gente Novata Que no ha usado nada Pues también podría ser Una buena introducción Al tema De la cannabis Utilizarla en microdosis Claro Y bueno Eso quizá Pues luego lo hablamos En otro momento Porque ya Quizá no salimos del tema Pero lo mejor justamente Para el sistema digestivo Es comerte el cannabis crudo En jugos O en ensaladas Pero eso justamente Arregla por completo Tus intestinos Claro Porque ahí tenemos Porque ahí tenemos Justo un montón De receptores Endocannabinoides Que justo Ahí van Y se encaja Perfecto Y hacen que tu Sistema digestivo Trabaje en unas condiciones Completamente diferentes De homeostasis Entonces Tienes que contar más sobre eso Sí Gracias Bueno vamos a irnos a corte Ahorita regresamos Y ahora Regresamos a contar Nuestras experiencias Con la microdosis Muchas gracias El que monte Más que monte Gracias 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 Mientras el metro Me lleva hacia el centro Observo que los pasajeros A mi alrededor Ponen puro veneno En sus cuerpos Sándwiches y papas fritas Que llenan todo el vagón De olor a aceite De freidora Me pregunto por un momento Qué pensarían estas personas Acerca de mi peculiar Desayuno ritual 20 microgramos de LCD Seguidos Un poco más tarde Por un jugo verde Hecho con pepinos Germinados de semillas De girasol Y hojas de guisantes Llego a mi oficina temporal Donde tengo un contrato Para editar una película En siete semanas El documental En el que estoy trabajando Tiene un presupuesto De casi 900 mil dólares Y se transmitirá En el segundo mejor canal Mi trabajo consiste En estudiar Casi 50 horas De imágenes históricas Y entretejerlas En el marco De una historia Reduzco el material Hasta bits más esenciales Agrego notas de narración Y cosecho pedazos de sonido Me siento profundamente conectada Con mi trabajo Centrada y en el flow Apenas salgo a tomar aire Durante las siguientes cinco horas Porque estoy disfrutando Muy sinceramente Lo que estoy haciendo Me río en voz alta Y de vez en cuando Lloro en conmovidores momentos Hola ya estamos de regreso Aquí en Mindsurf Con Karina Malpica Hablando sobre las microdosis De psicodélicos En este segundo bloque Vamos a hablar un poco De nuestras experiencias Porque eso también es algo Que la gente tiene curiosidad ¿Qué realmente pasa contigo? ¿Por qué lo hacemos? ¿En dónde vemos las diferencias? Entonces ¿Quién quiere empezar a compartir? A ver Yo recuerdo haber probado Mucho tiempo Bueno, mucho tiempo es relativo Pero sí Al menos un mes Un par de meses Microdosis de LCD Cuando daba clases como profesor Porque sí llegaba un punto En el que yo ya estaba Hiper saturado Con mi horario Era demasiado Y sentía ya como una ¿De LCD dijiste? Sí Sentía como ya una cierta Linealidad en todo Lo que estaba haciendo Y fue justo Emplear Estas décimas partes De LCD Y sí La experiencia de dar clases Se vio completamente Transformada ¿No? Tenía muchísima más Fluidez con los temas ¿No? Mucho más creativo Podía hacer Conexiones entre diferentes temas ¿No? Incluso mis alumnos Se daban cuenta ¿No? Así como de Ah, está bien chido Eso que acabas de explicar ¿No? Entonces sí Este Definitivamente Pude haber una Una mejora Aplicada en el aspecto De creatividad Con el LCD Y también He hecho algunas Investigaciones Con Con microdosis de silocibina Y Descubrí Que es muy parecido O sea Las microdosis de silocibina Tienden a Describirse como si fueran Pequeños explotones De MDMA ¿No? Entonces eran Eran cantidades muy pequeñas De silocibina Pero Una vez que se produce Esta Esta explosión Empiezan a llegar los insights Y tienes fácil Un par de horas Que puedes aprovechar Para recibir Y recaptar insights Y todo eso Entonces sí me gusta Como Esta idea De que cada una De esas sustancias Tiene diferentes Aplicaciones Y dependiendo De lo que De lo que querramos Alcanzar Va a ser A la sustancia A la que acudamos ¿No? En este caso LCD es muy 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 creativo ¿No? Mucha Velocidad Mucha facilidad De palabra ¿No? Cosa que Que a ti no te falta No Pero 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 pasa lo contrario Y los alumnos así Pero pasa lo contrario Por lo regular Con el LCD O sea El LCD Tiendes a tener Demasiada Información en la cabeza Y cuando quieres hablar Ajá Sientes que no te estás dando Entender O qué sé yo ¿No? Pero aquí era justo Lo contrario Entonces la microdosis Tiene esta cualidad Como de Como de potencializar Digamos Los aspectos De por sí Positivos Que tiene la sustancia Sin ese Esa confusión Que puede llegar A propiciarte Una dosis heroica De LCD ¿No? En la que No sabes muy bien Que está pasando Pero sí Esa sería un poco Mi experiencia Por un lado Dando clases Y por otro lado Ya en una forma Más personal Con la psilocibina Te falta entonces El San Pedro Sí El San Pedro De verdad Así ya Estoy haciendo una Aquí mandando mensajes A San Pedro A San Pedro Que venga a visitar Órale Yo noté mucho Mucha diferencia Con Con LCD Y psilocibina La psilocibina Como que no Sentí demasiado El El otro La planta El espíritu De la planta Y como que Sentí que el LCD Es a donde tú Lo lleves Y la psilocibina Había días Que por ejemplo Tres veces Que lo tomé Sentía Una tristeza Tan profunda O sea una tristeza Que no era como No sabía ni por qué Estaba triste Pero era algo Era algo como Muy real Y es algo que Evidentemente Pues no sabía De dónde venía Y como que me obligó A verlo Entonces sentí mucho Como la Pues esta inteligencia De la planta Esto de llevar Entonces no era así Como de Ay lo voy a hacer Para estar más feliz O más creativa Es como Lo estoy haciendo Bueno también Mi intención Evidentemente Era Pues era seguir limpiando Es como Quiero ver lo que tenga que ver Para seguir en mi camino Y se me mostraron Muchísimas cosas Y una amiga mía también Le di Una microdosis De psilocibina Lo estuvo haciendo Y también me dice Es que hubo días Muy difíciles Pero Muy bonito En que me permitieron Ver cosas que no había visto Y en cambio con el S Es Ay voy a escribir Voy a hacer esto Como mucho más Igual con tú Es creativo Se me hace muy padre eso Si estás en un proyecto En el que Llevas mucho tiempo Atorado O estás Quieres hacer cosas Que muchas veces Que muchas veces Lo has visto De la misma manera Como que darle Este giro Pero si La psilocibina Definitivamente Lo hago con un poquito Más de cautela Porque si siento Que de repente Saca cosas Que no estoy Para las que no estoy Lista Pero lo agradezco Es como esto Que te lleva De la mano En tu vida diaria Con un poquito Y mucho las Las sincronicidades De una manera Preciosa Como súper armónica Pero Regina yo creo que Que tú no O sea que tú deberías De tomar todavía menos Sí Porque O sea no Creo que no ha sido El décimo Que debiste haber tomado Porque tú eres muy sensible Por eso digo que Me hizo mucho Cuando hiciste tu dosis Porque yo no hice tu dosis Yo hice la dosis Que venía O sea la primera vez De hecho me tomé Tres O no sé No estaba O sea Así Súper súper puesta Entonces sí creo que Tengo que hacer menos Digo lo disfruté Mucho Pero sí Sí me Sí fue fuerte Entonces Qué bueno que dijiste Al principio Y que quede claro Para muchas personas Tu dosis Un décimo de tu dosis Importantísimo Fíjate que no es algo Que he leído mucho He leído todo lo de Fadiman Y muchos textos Y siempre te dicen Más o menos cuánto ¿No? Cuántos gramos Cuántos micras Y todo Pero todo Eso es fundamental Porque sí Sí lo viví Como una experiencia fuerte O sea no llega a sentir mucho Pero sí lo sentía Entonces fue increíble Fue un gran Así este año Fue el año de la microdosis Y fue un año lleno de magia Como hice en mi videoblog Este de las microdosis Dije No Si Si tu vida no está llena de magia Puedes estar llena de más magia O sea Puedes todavía llevarlo a un nivel Más allá Y creo que las microdosis Y creo que las microdosis funcionan mucho Para esto Sí Esa es mi conclusión ¿Tu querida? Pues yo justamente leí el libro de James Fadiman De Psychedelic Explorer Guide Y entonces ahí justo decía estas dosis ¿No? Pero ya justo la experiencia me ha enseñado Que las dosis de otros no son las mías Claro Por diferentes causas ¿No? Entonces Por ejemplo en ayahuasca Yo necesito más que la gente normal ¿No? Y entonces Yo sé que todavía me hace falta más Aunque el chamán Diga Esto es lo que hay ¿No? Pero yo me quedo como corta Si no pido más ¿No? Y en otras al revés ¿No? Como necesito menos Que la gente normal En pocas Pero cada uno justo debe de como Conocer su cuerpo Y Su forma De utilizar los psicodélicos Yo creo Antes de empezar la micro dosis ¿No? Entonces ahí Yo Con L Dije voy a explorar La de Fadiman La normal A ver qué onda Pero justo por eso Les hablo de la experiencia El primer L Que yo Usé Yo creo que no estaba Bien testeado Punto número uno Y Punto número dos Yo lo que hice fue El cartoncito Diluirlo en agua Porque es muy difícil Partirlo en diez Punto número uno Y punto número dos Nada garantiza que Va a estar equilibrado En tus Víos cuadritos Claro Entonces Mejor Meterlo en agua El cuadrito Y Ahí sí Con jeringa Medirle exactamente La cantidad ¿No? Entonces Justo con eso Para mí fue demasiado Yo Los veces Los días que me tocaba la toma Estaba mareada Y Me daban náuseas ¿No? Entonces No me gustó La experiencia En general ¿No? Pero luego justo Utilicé Los hongos Y los hongos Fue maravilloso Porque ahí sí Conocí exactamente Mi dosis Y fue exactamente Un décimo Y no tenía Efectos Perceptuales Mayores Que me impidieran Trabajar Y como justo Un psicólogo Trabaja con emociones Tampoco hay problema Tanto ¿No? Pero justo Lele yo lo quería Porque a veces Edito videos Y leí justamente En este libro Unos testimonios Que a ver si Después se asoman A la página Web de Mindsurf Sobre microdosis O en nuestro canal De YouTube Ahí tenemos un video Que hicimos Entre todos Con las voces De varios Leyendo justamente Testimonios Que totalmente Se te antoja Microdosificarte ¿No? Pero justo Es gente Profesional En los ámbitos Laborales Que también Ha sido muy profesional En encontrar La dosis exacta Para poder trabajar ¿No? Entonces La que más me llamó La atención a mí Contaba justo Era una editora De videos Y como yo a veces Edito videos Ella decía Que se metían El flow total Con la microdosis ¿No? Y contaba unas cosas Así muy asombrosas Y dije No, yo quiero meterme Al flow de la microdosis Para editar videos ¿No? Entonces Les digo Con la primera vez No pude Porque estaba mareada Y tenía ganas de vomitar Y era tal cual Todas las reglas ¿No? La segunda vez Sí ya Encontré Una dosis confiable De un buen L Y fue Realmente Como decía Esta mujer Del flow ¿No? Y entonces Ahí sí Fue todo Como súper técnico De estar Entrando En la historia Que estás creando Con el video ¿No? Porque es como Tienes un montón De material Y tienes que escoger Algo muy Concreto Para que ustedes Audiencia No se aburren Y les gusta Es muy complicado Realmente Hacer un video ¿No? Sí La edición Es un arte Y lo haces Entonces justo Hacerlo microdosificado Para mí sí fue Un gran cambio ¿No? De por sí Sí me gusta editar ¿No? Pero ahí Entendí más Como que Me metí más En la historia Que estaba editando Entonces Ojalá puedan ustedes Ver ese Y también Inspirarse por allí Y luego pues Justo en Perú Que es legal Todo La mayoría De las medicinas Excepto el cannabis Pero ahí El San Pedro Pues te lo venden En el mercado ¿No? Y te lo venden Ya deshidratado Y es muy fácil Encapsularlo Y hacer todo eso Entonces La primera vez Que lo probé Pues también Me maravilló Y lo que siempre He hecho Y les recomiendo A todos Aunque pocos Me hacen caso Es realmente Llevar el diario ¿No? Claro En Psychedelic Explorer's Guide Ahí justamente Esos testimonios Están sacados De los diarios De las personas ¿No? Entonces Primero Llevar un diario Te estructura Muchísimo El pensamiento Independientemente De que estés drogado ¿No? Porque realmente Vas O sea Vas De alguna forma Psicoterapeándote Porque es una expresión De tus emociones Y de lo que estás viviendo En el momento Pero a veces Justamente El releerlo Te permite llegar A insights Que de otra forma No llegarías Entonces Ya en sí El diario Es una maravilla Y si sobre todo Lo haces Con la micro dosificación Pues Vas a avanzar Mucho más ¿No? Entonces yo tengo ahí Mis diarios De uno para cada cosa Y voy ahí Explorando Entonces Sí Ahí comparando Mis tres diarios El que gana ¿Cuál creen que? Sí 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 Poderosísimo Sí La verdad O sea Es que también Los hongos Son los hongos Sí Y como tú dices Tienen su agenda ¿No? Y si te tomas poquito La dosis adecuada Te abren el corazón De alguna manera Que no solo estás Con la visión ¿No? Porque todos los enteógenos Hablando de nuevo De esto Del sexto chakra Y la visión En teógeno Por sí Abre el sexto Y el séptimo Que es la conexión Con el todo ¿No? Entonces Una micro dosis Te abre esa conexión También Poquito Pero sí Pero sí Te la abre Entonces Sí te notas Completamente Diferente De cuando eres Normal Y para eso Precisamente También se hacen Los dos días Intermedios De no usar nada Porque en el segundo Todavía tienes Como unos efectos Residuales Y en el tercero Ya estás de nuevo En tu línea base ¿No? Entonces también Puedes ir viendo Ese tercer día Si tú Si tú estás teniendo Algún avance Ese tercer día Debe de ser Mejor O menos peor Que tus días Normales Porque siempre Te van a pasar Cosas Que no quieres Que te pasen Es la ley De este planeta Entonces Es como manejas Tú esa frustración Y si estás yendo Bien con tus micro dosis Ese tercer día La frustración Vas a reír ¿No? Sí Eso es lo increíble Que eran como Estos sentimientos Pero Pero los entiendes Y como que Los vas pasando O sea Es como una manera Diferente de vivir En vez de Querer evadirlos O no saber Qué onda Como que Es lo que es Y a mí me pasa mucho Que por cosas Que se van conectando En mi vida Voy encontrando Como que las respuestas O sea Como que se vuelve Como a entrar En un pequeño juego Como cuando consumes Angus ¿No? O sea Como Como que No sé Yo lo digo mucho Como Hay un propósito Mío Y luego No sé cómo Se me va a enseñar eso Pero a través De ir caminando Por la vida Te vas topando Como con las Las respuestas ¿No? Y algo que puse En mi Ahorita que estaba Checando como Mi diario Pero hice como Diario y video Porque en el momento Siempre esos días Hacía un video Mucho de como Para mí es muy importante Esto de tirar barreras En todos los sentidos Entonces Si hay alguien Que tienes ganas De abrazar O decirle algo En la calle Y pues como Que no se te ocurre Porque es como No, no voy a molestar A los demás Y con esto Como que tiraba Todas esas barreras Aún más Entonces Estaba hablando Con todo mundo Hablaba con todos Los Ubers O toda la gente En el parque Como que Más conexión Queriendo conectar Muchísimo Queriendo Queriendo como que Yo sentía que estaba Como en mi propia realidad Que es esa propia realidad De cuando estás Como en Todos lo conocemos ¿No? Cuando estás En tu cuarto En tu mundo Con las cosas Que te gustan Estás como en tu propia Vibración Y tu propia realidad Y yo sentía Que era una Como tan bonita Y tan positiva Y tan acompañada Como de la naturaleza Que quería subir Que quería subir A más personas Ahí Se me era muy fácil Subir a personas A mi realidad O sea Llegaba y era Hablarles de algo Súper lindo Y hablar con mucha naturalidad Y sí La gente conectaba conmigo Yo me sentía como Sentía que estaba creando Algo bonito Junto con los hongos Se me hizo como La experiencia más linda Ya quiero que sea El año que entra Porque como que ahorita Lo dejé unos meses Pero el año que entra Quiero volver a experimentar Como en los mismos meses Que lo hice el año pasado Para ver también como Qué cambios ha existido Y seguir como el proceso Como que llevo la integración Y ahora Seguiré el proceso Entonces Wow Sí ha sido Un proceso increíble Cuidados especiales Que deba tener la persona Karina O sea Cosas en las que Tiene que poner su atención Que no Bueno yo les voy a dar Un consejo general De psiconauta Experimentada Justo Tengo 50 años Y 50 años De bastantes droga Y súper salud ¿No? Entonces Yo eso lo atribuyo A que el mes de enero Siempre hago Un reciclaje absoluto De cero droga Nada O sea Nada Incluso cannabis ¿No? Nada 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 Porque tu hígado Es realmente Lo que te va a permitir Ser un psiconauta La condición En que tú tengas el hígado Es lo que Te va a ayudar O te va a hundir ¿No? Entonces El enero Es para el hígado Se abre un reto Mindsurf Enero 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 de cuidado de hígado Y recreándonos Sí Además Pues es parte también De una teoría que nos gusta mucho A Ibra y a mí Que es del doctor Roberts Y él dice que todos los estados Son válidos Y todos tienen algo que enseñarte Y el estado De faul Por decirle de alguna manera También tiene cosas interesantes Y ventajas ¿No? Entonces en enero Mi mundo de los sueños Es increíble Porque Claro Para hacer el consumo Sí Cuando paras el consumo De cualquier A mí Sobre todo Como soy muy consumidora De cannabis El cannabis Sí interfiere bastante Con el recuerdo de los sueños Entonces enero Es la fiesta de los sueños Y me compensa completamente Porque se ponen psicodélicos En los sueños Entonces Mientras duermo Tengo el viaje En lugar de tenerlo en el día Claro Oigan Bueno Nos vamos a ir a otra Otra pausa Y ahorita estamos de regreso Súper Y que loco Mientras el metro Me lleva hacia el centro Observo que los pasajeros A mi alrededor Ponen puro veneno En sus cuerpos Sándwiches y papas fritas Que llenan todo el vagón De olor a aceite De freidora Me pregunto por un momento ¿Qué pensarían estas personas? Acerca de mi peculiar Desayuno ritual 20 microgramos De LSD Seguidos Un poco más tarde Por un jugo verde Hecho con pepinos Germinados de semillas De girasol Y hojas de guisantes Llego a mi oficina temporal Donde tengo un contrato Para editar una película En 7 semanas El documental En el que estoy trabajando Tiene un presupuesto De casi 900 mil dólares Y se transmitirá En el segundo mejor canal Mi trabajo consiste En estudiar Casi 50 horas De imágenes históricas Y entretejerlas En el marco de una historia Reduzco el material Hasta sus bits Más esenciales Agrego notas de narración Y cosecho pedazos de sonido Me siento profundamente Conectada con mi trabajo Centrada y en el flow Apenas salgo a tomar aire Durante las siguientes 5 horas Porque estoy disfrutando Muy sinceramente Lo que estoy haciendo Me río en voz alta Y de vez en cuando Lloro en conmovedores momentos Amo mi trabajo Aunque no tengo hambre Y no siento la necesidad De un descanso Sé que es saludable tomarlo Una vez fuera El mundo es demasiado brillante Incluso con mis gafas De sol puestas Y me siento con mi Fiambrera y mi termo En una banca De mi parque favorito Comienzo mis ejercicios Chinos de respiración profunda El movimiento se siente Maravilloso Me siento tan sana Y conectada a mi cuerpo Que lloro por un segundo Y disfruto riéndome Es algo que solo Puede percibirse Como una liberación De alegría y gratitud Las microdosis De 10 a 20 microgramos Me permiten aumentar Mi concentración Abrir mi corazón Y lograr resultados Innovadores Mientras permanezco Integrada dentro De mi rutina Mientras que una dosis Completa requiere Que planifique Cuidadosamente Mi entorno Con una microdosis Puedo manejarme bien Con todo tipo De logística E interacciones sociales Me atrevería a decir Que mi ingenio Mi tiempo de respuesta Y mi agudeza visual Parecen ser mayores De lo normal Utilizo una microdosis Aproximadamente 6 días De cada mes Y a veces Más a menudo Si estoy absorta En un proyecto Que requiere Un enfoque extraordinario Esta ha sido Mi práctica Durante más de 10 años Y ha facilitado Mi éxito Karina Mindsurf También se dedica A hacer estos estudios Investigaciones Y bueno Hemos trabajado En diferentes temas Las iniciaciones Contemporáneas Con psicodélicos Pero también hicimos De hecho Una investigación Centrada En microdosis No sé si quieras Compartirnos un poco Acerca de De lo que hace Mindsurf Y de qué le puede aportar Mindsurf A un psiconauta Promedio Que está interesado En estos En estos temas Ok Pues básicamente Mindsurf Se dedica A la educación Entonces Hacemos eventos Educativos Y el año pasado Este año no Porque hicimos Un break Por otros proyectos Que cada uno tenía Pero el año pasado Hicimos el círculo De estudios psiconáuticos Mindsurf Para personas Que ya tengan experiencia Y quieran Profundizar En todos los temas Psiconáuticos Para Novatos La verdad es que No es Mindsurf Entonces Perdón Para eso más bien Es el programa De Mindsurf Donde podemos Cubrir Los básicos Ajá Si aquí Si hay que tener experiencia Para entrar al círculo Porque precisamente Se llama círculo Porque cada uno Comparte esa experiencia Entonces por eso Es que no No habemos No hay un espacio todavía Para gente Que no sabe nada Al respecto Entonces Un círculo Tampoco hay jerarquías Y justo vamos Investigando juntos Porque eso es El meollo del asunto Con el tema De Mindsurf Hay mucho Prejuicio todavía Con el tema Que estamos tratando Nosotros Con los permisos De investigación Porque Pues son sustancias Prohibidas Entonces no hay Investigación realmente Que al consumidor Verdaderamente Le sirva Desde mi perspectiva Entonces Mindsurf Es para eso Para que los consumidores Hagamos investigaciones De cosas que Nos interesan a nosotros Y que ninguna universidad Nos va a financiar Si no somos Nosotros mismos Entonces el círculo Tiene esa finalidad Y también Precisamente Como no contamos Con grandes recursos Como Es cuando Haces investigaciones Oficiales Tenemos el recurso Más básico Y gratuito Y desde mi punto De vista Ahorrante De tiempo Que son Las encuestas Y a través De ellas Pues tú Realmente Nada más Respondes Y el programa Y el programa mismo Ya te fabrica Lo que estamos viendo Los que estén Viendo esto Estas gráficas Y así ya Rápidamente Podemos Compartir la información Sí La idea Es tener Un microcosmos Digamos De cómo Cómo se comportan Los psiconautas Qué es lo que hacen Sí Totalmente Entonces justo Durante el año Que duró El círculo De estudios psiconáuticos Lanzamos Varias encuestas Que aún siguen abiertas Porque las queremos Cerrar todas Cuando lleguemos Al número de mil Para que sea súper gráfico Todo lo que hemos Recaudado Entonces tenemos Una abierta Como ya les había comentado Sobre microdosis Que les invitamos Después yo le voy a dejar A Regina Todos los contactos Ibra ya los tiene Y ahí pues Los podemos Compartir Para que ustedes También nos hagan El favor De integrarse A la investigación Porque en el momento En que tú contestas Ya estás integrándote A la investigación Ya que al final Tú puedes ver Los resultados De los demás Entonces es un modelo En donde realmente Estamos de consumidor A consumidor Hablando de cosas Que nos interesan A nosotros Y que nadie Nos va a financiar Punto número uno Luego punto número dos Pues Ibra y yo Sí la verdad Tenemos bastante Conocimiento acumulado Porque somos Grandes lectores Sí de veras O sea Yo pocas gentes Me he encontrado Que hayan leído cosas Solo Ibra Entonces Y además tenemos Los mismos Bueno más bien Somos fans De los mismos Autores que nos gustan Entonces pues Compaginamos muy bien Con eso Y hemos hecho Una clase Precisamente Escrita Que este año El próximo El 2020 Ya lo vamos a Transladar todo eso En videos Y en imágenes Porque vemos Que a la gente Se le facilita más Que la lectura Pero vamos a tener De todos modos Las dos cosas Porque todavía Hay un pequeño Núcleo de gente Que seguimos leyendo Y está ahí La clase por escrito Entonces ahí Justamente Pues hacemos Temáticas diferentes Para cada clase En las que Nosotros escribimos Lo que sabemos Unos resúmenes Y luego pues Hablamos con gente Que es especialista En ese tema Y hacemos webinars Entonces esos webinars Pues también Nuestro proyecto Para el próximo año Editarlos Y ponerlos también Al servicio De quien esté En el círculo Para que los vean E invitar a nueva gente Para otros temas Entonces También tenemos Actividades presenciales Son unas Que pues tú Los haces en tu casa A tu ritmo En tu espacio Y entre ellos El próximo año Va a estar Escuchar Los podcasts De ustedes Va a ser tarea Bueno a mí Me agrada mucho Todo el tema Del radio Porque es Cuando tú cierras Los ojos Cuando no lo estás Viendo en video Pues estás en otro Mundo interno Figurándote cosas Con tu imaginación Y es fantástico Entonces vamos a hacer Una parte justo Hablada Que es lo que Ustedes se han hecho Pero vamos a introducir También música Y entonces Pues tú en la noche Pues ahí te pones Tus audífonos Y escuchas Tu podcast Es mi forma favorita De escuchar Lo que sea Sobre todo Antes de dormir Para que se mezcle Ahí ya Y lo dejes ser Sin intentar entender Que solamente se meta Y luego me pasa Que me encuentro Hablando sobre cosas Que ni me acuerdo Que escuché Porque las escuché En ese estado Y se meten así Como bien profundo Entonces bueno Pues ya tenemos Ya casi acaba el programa Entonces para terminar Queremos hacer como un llamado A las personas A entrar a la página Responder las encuestas Y también siempre hablarle A la comunidad Y a todo el mundo Que esté escuchando Que quien quiera participar En Mindsurf Siempre las puertas Están abiertas Bueno creo que ese mensaje Lo pueden dar Por acá Pero necesitamos Necesitamos ayuda Siempre puede estar creciendo Esto Sí siempre hay algo Sí además concretamente Necesitamos dos personas Ahora en estos momentos Aparte de todas las demás Que se quieran sumar Pero tenemos un tema Con vender unas cosas En una tienda en línea Y no tenemos quien Se haga cargo de esa tienda Entonces lo que queremos vender Justamente son artículos Que nos sirven a nosotros Legales por supuesto Por ejemplo Kids para detectar Adulteraciones en tu sustancia Claro Súper importantes Y un montón de cosas Que podemos llevar A festivales Que también nos piden Entonces necesitamos Un encargado De la tienda O sea que Viva de eso Se dedique a eso Y que ya sepa Cómo hacerlo de preferencia Eso punto número uno Luego punto número dos También necesitamos Conejillos de indio Para eso vamos a tener Mucha gente que quiera Pero justamente Con todas las encuestas Que tenemos abiertas Necesitamos más gente Que las responda Eso sería lo segundo Y lo tercero Es que a veces Hacemos actividades presenciales Pero justo Única y exclusivamente Con miembros del círculo Que ya compartan Ciertas bases En común Con todos nosotros Para que Pues sepan De qué estamos hablando Y qué es lo que estamos haciendo Y todos estemos seguros Y protegidos Entonces Pues están cordialmente Invitados Eso va a comenzar Justamente en enero Del 2020 Este nuevo círculo De estudios psiconáuticos Y en la página web Mindsurf.org A partir del primero de enero Van a ver Toda la información Ahorita estamos justo Armando el programa Ibra y yo Pero ahí ya va a estar Todo el 1 de enero Empezando Viene el año Con nosotros Uniéndose Todos a Círculo de estudios Psiconáuticos Mindsurf Ya los estoy viendo ahí Vengan con nosotros Y vamos a poner los links De las encuestas Aquí en el video En el face Y todo En el youtube también Así es Muchas gracias Y nos vemos el siguiente lunes Gracias a todos Gracias Kali Aquí promocionando Lo meteo Lo meteo Sí ¿Qué onda? Lo aparto del video Lo aparto del video Gracias a ustedes ¡Gracias!